¡Ey! Hola amigos de Vichiken, ¿cómo andan? Me encontraron viendo mi álbum. ¿De qué? De la Copa Mundial Femenina 2019. Se juega del 7 de junio al 7 de julio y yo tengo muchas ganas de conocer a todas las jugadoras. Por eso, y porque creo que vos también tenés ganas, hoy voy a abrir tres sobres de figuritas y lo voy a hacer con vos. Vamos a verlo. Bueno, con este bienvenú, que significa bienvenidos, le doy la bienvenida a este nuevo unboxing en el que vamos a abrir tres sobres de figuritas. Y como soy impaciente, arranco de una. ¡Uy! Ya tengo una pista de quién está ahí, pero la voy a poner de sal la primero, porque me gusta autosorprenderme. Bueno, a ver, vamos a ver cuál es la primera figurita. La 25. La 25 está mucho más cerca. Y la 25, ¡ey! Es de las que no tenía hasta ahora. Miren, es la primera que tengo con un equipo completo. Y es el equipo de Francia que juega de local. Vamos a pegar a las chicas del equipo francés que está en el grupo A. Buenísimo. Primer escudo nos tocará. No, primer escudo todavía no, tengo ganas. Primer equipo nos tocará el primer escudo. Eso es lo que quería decir. Vamos a ver si tenemos suerte. La siguiente es la 199, que está a la vuelta. Es la primer figurita que tenemos de Italia. Desde el seleccionado italiano llega Elena Linari. Acá la tenemos a Elena. Ella juega en la posición defensa. Habitualmente, les cuento, ella juega en el equipo atlético de Madrid. Acá ponemos a Elena. La primera italiana en entrar en el álbum de esta. Y ahora vamos a una sigo. Está muy cerquita. La segunda italiana en un segundo. Miren, dos italianas en una. Acá tenemos a Valentina Cernoya. Acá entra ella. Y ella juega en un equipo de su país. Ella juega en el Juventus. Tiene Valentina. No teníamos ninguna. Y tenemos dos sigos en un instante en Italia. Arrancamos re bien. Y ahora nos vamos por la 300. Y no sé si no tendremos dos figuras de nuevo repetidas en el mismo lugar. ¿O no? A ver, a ver, a ver. No, son de diferentes lugares. Pero en la 323. Llega nuestra primera jugadora japonesa. Acá la tenemos a Moeno Sakaguchi. Ella juega en su equipo habitualmente. Y vamos a pegarla ahora a Moeno. Acá viene esta mediocampista al álbum. Buenísima. Y a la vuelta de la página viene la segunda. Es de Canadá. Y la tenemos a Adriana León. Esta jugadora juega en la posición mediocampo. Y acuérdense que Canadá compite en el grupo F. Segunda en esta página. Buenísimo. Uy, se nos pasó muy rápido el primer sobre. Vamos al segundo. A ver a quién nos encontramos por acá. Un figú número 4. Ya está. Al arranque de todo. Voy a arrancar por acá. Sin duda. Porque no tengo ninguna figú en la primera página. ¡Oh! Figurosa. Miren qué linda. Miren qué linda. Le voy a poner un marco para que digan todos. ¡Wow! ¡Qué copa! Porque ¿saben qué? Esta es la que quieren ganar todos. Todas las chicas están concentradísimas. Sus entrenadores también. Está todo el equipo técnico ahí detrás diciendo esta copa la ganamos nosotros. Así que vamos a pegar esta copa justo arriba del pollito que miren pone una manito con un corazón. Y Francia 2019 en el metro. Bueno. Tuve una mega figú. Así que después de eso vamos a ver por dónde continuamos. Tengo un montón cerca del A300. Lo vamos por ahí. Subimos fuerte. Pasamos un montón de países de una. Y nos vamos a Escocia. En Escocia tenemos a Lisa Evans. Esta delantera que juega habitualmente en el Arsenal de Inglaterra. Vamos a pegarla a Lisa. Es la segunda jugadora que nos toca a Escocia. Bueno. Y ahora nos vamos por la A300 que tengo varias figuras por acá. La primera es Stephanie Lave de Canadá. Acá la tenemos a la arquera del equipo que mide 1,78 m. O sea, bastante alta como para tapar por arriba también. Lo cual es súper importante para una arquera. Acá viene Stephanie. Uy, no. Esperen que me quedo tocida. Antes de que me iban de sus casas la pego y la pego bien. Ahí va. Mucho mejor. Vamos ahora a la 324 que está a la vuelta de la página. Es de Japón la jugadora y es Rika Masusha. Acá la tenemos a la delantera de Japón. Japón, acuérdense que está en el grupo B y compite con Argentina, Escocia y Inglaterra. Acá viene Rika. Buenísima. Y a la vuelta nos queda la 341 que es de Canadá. Va al lado de la Adriana. Es Rebecca Queen. Acá la tenemos muy sonriente a la canadiense. Que vamos a pegar por acá. Perfecto. Y nos queda un sobre, amigos. Un sobre. Ay, todo tan nuevo, vamos. Cuando no hay repetidas, no hay nada. Porque todo es súper nuevo en este unboxing. Si lo estás viendo por primera vez, este es el segundo video. Sumiá ya en nuestra lista de videos y no te pierdas el primero. Bueno, acá nomás tengo la 362 que es de Camerún. En nuestra primera figu de Camerún. De Camerún llega a Jara Snow. Acá tenemos un metro 64 y es una jugadora de Camerún que compite en el grupo E contra Canadá, Nueva Zelanda y Holanda. Acá viene a Jara. Vamos a pegar hasta delantera. Perfecto. Y a la vuelta de la página tengo otra figu. Ey, la primera de Nueva Zelanda. Estamos con un montón de primeras. De Nueva Zelanda llega esta defensora que se llama Anna Green. Acá la tenemos. Vamos a pegarla. Es la difícil porque es la primera de Nueva Zelanda. Y sabe que es súper importante porque todos queremos tener una figu al menos por cuando abrís cada página. ¿Ustedes están en su casa coleccionándonos? Cuéntenme si ustedes ya tienen su álbum, si todavía no. Si lo tienen, qué tan avanzados están. Yo estoy en la segunda. La primera figura es Suecia. Miren. Tenemos a Jona Anderson. Acá tenemos a esta jugadora de Suecia que juega en el Chelsea de Inglaterra. Vamos a pegarlo. Ya nos vamos poniendo azul con el Mundial Femenino. Buenísima. Y nos quedan dos figus. La primera es la 2.66 que está por acá, ¿no? En el medio. Por acá. De Inglaterra. Desde Inglaterra llega Jody Taylor. Esta delantera mide 1.68. Y es la segunda jugadora que nos toca de este país. Necesitamos a una figu. Una figu, una figu, una figu. A una figu de terminar este segundo unboxing apasionante. Desde China llega Sang Ruiz. Acá tenemos a esta jugadora que mide 1.72 metros y que juega en uno equipo de su país. Viene Sang a la cancha. Es mediocampista. Y entra a su gran entrada con su fondo de estrellas en nuestro álbum de visitas. Hoy tenés muchas ganas de ver más. ¿Sentís que nos falta un montón? A mí también. Pero mira, con la copa y con un montón de figuritas que tendrán sobre el próximo unboxing. Me despido y te pido que te suscribas ya a nuestro canal. ¡Chau, amigos!